Música 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 Bueno mi gente, aquí está una placa, la misma placa que se le entrega a los youtubers cuando pasan de los discretos pues aquí la placa dice lo siguiente dice presentado para Yajayra, la bailarina salvadoreña por pasar los 100 mil suscriptores para que el plástico para hacer la cabal en vivo y este con cuidadito y nada le va a caer la plática está la placa de jaira que sólo merece por su trayectoria la mejor bailarina de salvador pues quiero quiero que le digas una palabra esa placa fue gestionada por mi canal callejando el salvador porque se le explicó a ellos quién era usted para que ellos pudieran aceptar yo me lo regaló yo le dije que es mi socia esta placa viene doble que están acá con nosotros y démosle gracias a diosito también al señor que ha permitido que estemos reunidos felicidades para el combo cucateco y para todos los youtuberos del mundo que están con nosotros levante la placa esta placa no sólo para ella es para el combo cucateco y también para los principales que es la primera y la última que se le da a alguien que no sea un youtuber o sea que éstas se la dieron porque se les explicó su trayectoria como bailarina aquí que usted se le ha creado este montón de canales y todo eso entonces en base a eso pues ellos aceptaron y le han mandado esa placa es decir que es la única placa que se le ha entregado a una artista zapadoreña así es la única placa de youtube así que esta es la única placa que hay en el zapadone esta la voy a llevar al trato presidente el jueves voy a ir al trato presidente donde ya voy a estar la voy a llevar y voy a tirar todo bendiciones ya no hay nada bendiciones para que le vayan la vayan de chiñar la ronda la vayan de chiñar la vayan de chiñar la vayan de chiñar lo que traía encima no lo pusiste lo que traía encima una cosa negra que traía Debajo quedó, debajo quedó. Mire, ahí está el certificado de YouTube también, mire. Mire, ahí está, me enseñan los textos. Me enseñan los textos. Ese certificado de YouTube es su autenticidad, no es el chaleada. El certificado que se le entregan a todos los youtubers, mi gente, que pasan de los servicios. Es el único certificado que se le ha entregado a una artista salvadoreña que no es youtuber. Aquí está, el certificado. Está en inglés, dice. Que cada uno de suscriptores... Wow, está bien que está en inglés. Está en inglés, todos, está en inglés. No puede ser, no puede ser. Está hablando de un poco. Lo que dice es que todos suscriptores se alegran muchísimo de pasarlos sin medios. Esto es más o menos lo que quiere decir. Es el certificado. Firmado por la presidenta de YouTube. Ahí está, firmado. La presidenta, esa es Susan. Susan, wow, whisky, a ver cómo es. Esta es la primera maciza de YouTube. Así que, ahí está. Ya les tenemos la placa de Ayajaya. Agua, es el agua, agua. Nosotros todos aquí la hemos grabado todito. La hemos grabado aquí, la hemos grabado principalmente unos 50 canales de aquí de la plaza. Se les aparece. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no se les aparece porque... Porque ella, aparte de él, pues ella inició aquí... No, 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 no. No, no. puedes decir esto de la placa del reconocimiento que le ha dado le ha dado youtube pero también tu persona y la verdad que aquí como le digo todos nos debemos a la principal que es la bailarina de aquí la reina de la plaza y nos costó porque tuvimos que estar gestionando y gestionando para que yo aceptara hacer una placa especial para ella bueno veo que eres el primer youtuber que ha hecho esto con Yajaira de entregarle una placa que viene desde youtube de verdad te felicito te felicito por esos 100 mil suscriptores de verdad y que bonito es esto que le dices a Yajaira regeando de verdad si gracias ahí estamos por lo menos que uno puede hacer porque si ustedes saben que nosotros no debemos a ellos si pudiéramos darle una a cada una de ellas pues se la dieramos pero youtube no va a querer pues porque en realidad le digo que ha pasado 6 meses de pasar fea ya está hablando con la comunidad explicando un montón de cosas pero mira que bien que bien que se pudo dar se pudo dar eso de que tu eso que tenias tu en tu corazón darle la placa a ella sabemos que como tu dices verdad todo lo que nos puedes aquí se lo debes a ella también es una persona que ha empezado con el combo y tu también eres de los primeros youtubers de la plaza de libertad yo hoy me siento feliz también de pertenecer aquí a los youtubers de la plaza de libertad de verdad te felicito callejeando por todo ese lobo que has hecho ay perdón porque he estado bien mala de la garganta es verdad que se iba acostado pero pero si este ella este verdad inició de las actividades aquí con el combo ajá es cierto para que no nos hicieramos todos nosotros tranquila hicieramos pero de otra forma y mira es una bailarina reconocida a nivel mundial a nivel mundial es cierto bueno gracias por esas palabras perdón porque estoy gracias a la youtuber salpabreña gracias bueno chicos medio hablamos con el porque estoy un poco mal estoy afónica asi que eso fue la placa de reconocimiento que le entregó callejeando a Yahaira por primera vez un youtuber hace eso asi que nos vemos en un proximo video